Nuestro pueblo es alejado y cerrado, la mano y se terminó La puerta se abrió, porque hubo un bravo de amor No hablo y si vas volando, al diosino anda más Poner los brazos y en la boca, al diosino anda más La puerta se abrió, porque hubo un bravo de amor No hablo y si vas volando, al diosino anda más No hablo y si vas volando, al diosino anda más No hablo y si vas volando, al diosino anda más No hablo y si vas volando, al diosino anda más Algo sucede, cuando y ahora, algo sucede, cuando Cuando y ahora, algo sucede, cuando Cuando y ahora, algo sucede, cuando y ahora, algo sucede, cuando Cuando y ahora, algo sucede, cuando y ahora, algo sucede, cuando Cuando y ahora, algo sucede, cuando y ahora, algo sucede, cuando Cuando y ahora, algo sucede, 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 cuando ¡Suscríbete al canal! 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 No estoy jugando con las emociones de nadie aquí, yo estoy diciendo lo que Dios me reveló. Caminamos en el casillo, yo decía, ellos se están abiertos, pero pronto no se me puede. Yo no sé si ustedes creen la visión que Dios me dio. Pero ciertamente cuando regrese algo nuevo va a suceder aquí. Pero que no se apague el fuego. Que no se apague el fuego. Escucha de iglesia. Ese no es global, pero que no se apague el fuego. Acuérdate de cómo comenzar. Que cuando el templo esté sigas adorando de igual manera. De rodillas, vi cómo se llenaba. Se sanaban el cuerpo. Entraban por la cuenta y eran libres. Se sanaban el Señor. El Señor me está mirando. Ustedes no saben la presencia de Dios que yo siento tan grande en mi vida. El Señor está despagando este lugar, esta casa. Está despagando esta casa. Y verán pronto lo que el Señor hace. A su nombre. Cantamos un coro.